¡Suscríbete! Las formas de estudiar Hay dos formas de estudiar Cuando vas con tus cuates a estudiar Y que se expliquen unos a otros La materia O que estudies tú solo ¿No? ¡Ah, ya dije todo! Bueno, bye Está cuando estudias con tus cuates Que vas así a casa de un cuate tuyo Se juntan varios y se ponen a estudiar, ¿no? Y varios se quieren poner a estudiar Y uno siempre empieza con el desmadre, ¿no? Y tú te quieres concentrar Y clásico tu amigo acá desmadroso, ¿no? Empieza ¡Ah, que vamos a chupar! ¡Que vamos a echar desmadrito así! No, venimos a estudiar ya Ponte en paz La verdad, pues sí eres al desmadre, ¿no? Como sabemos que es contagioso Y también te pones a echar relajo tú también, ¿no? Ya dices, ya, pues ya Ya, pues nos vamos extraordinario Pues qué más da O está la otra opción Que no, no este No le hacen caso Y él anda echando su desmadre ahí solo Y luego ya Que eso es lo que a mí luego me pasaba, ¿no? La mera verdad Yo estaba así No, vamos a chupar Que sí, que pa' qué estudiamos Ya ellos se concentraban Pero ya en la pinche madrugada Cuando ves que no estudiaste Estás así Queriendo levantar a todos, ¿no? Rosco 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 Explícame Ya vamos a estudiar, güey Perro Perro Ya, explíquenme No entiendo esto Ya, por favor Ya Lo vas a probar, güey Vamos, güey Voy a quedar fuera de la escuela, güey No mames, güey Bueno, y también está la otra opción Que es cuando tú estás solo, ¿no? Pues ya estudias Y ya Si llegas de la escuela Comes, bla, bla, bla Te pones a estudiar, ¿no? Desde las 3 hasta las 11 Y ya no estás listo para tu examen Eso es lo normal Pero les voy a decir Como estudiaba Pa, 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 que chill Yo sí llegaba, ¿no? Nah, pues voy a comer, ¿no? Y ya Acabando de comer Me pongo a estudiar Ahora sí Ya acabas de comer Y Este Te sientas así Donde vas a estudiar Y No, mejor este Me voy al baño Y me lavo la boca Y ya luego me pongo a estudiar, ¿no? Ya te lavas Vas al baño Te lavas la boca Y ya, nah, pues ahora sí estudiar Ay, no, pues como que estoy muy lleno, ¿no? Este Pongo un rato El YouTube O Whatsappear con mis cuates A ver si ya estudiaron, ¿no? Y estás acá, ¿no? ¿Cómo vas? Y ya estudiaste No, todavía no empiezo Que no sé qué Que ahorita ya casi Y así Y así te la pasas, ¿no? Haciéndote güey Y dándole anchas, ¿no? Porque pues tienes que enfrentar eso, ¿no? Y ya cuando te decides A las once y media De la noche a estudiar Ya, ¿no? Te sientas Te pones así Y ya no estás acá Con el pinche libro, ¿no? De once y media A doce Diez, ¿no? Ah, chingada Y ya te empieza A dar sueño, ¿no? Y tú así Te quedas dormido Y ya, ¿no? Bueno, así me pasaba, ¿no? Y ya me paraba Como a las dos de la mañana Así, ¡ay, no mames, güey! No mames, güey Ya estudié un chingo Ya, mejor mañana Ya Ya, ya estoy listo Para el examen Y pues, ¿cuál, no? Ya a la mañana siguiente Sabes que no estudiaste Ni madres Y entonces llegas así, ¿no? Al salón así ¿Dónde está el matadito, güey? Para que me lo pase, ¿no? Y si alguien está En su pinche Atrás de él Agarra su pinche mochila Y así ¡Ale! A chingar a su madre Y ya te sientan ¡Ay, que mi mochila Me vale madre! Y ya Estás ahí copiando Y si no te lo pasas Le arrancas el examen, ¿no? Le pones tu nombre Le borras tu nombre Y le pones el tuyo Y ya Lo entregas Van a decir que no es cierto Pero Pues Nunca repetí año ¡Ah, pinche chorizo! ¿No que en tu video De operación baquetón Habías reprobado? Bueno, sí En mi otro video Digo que no pasé la escuela ¿Quién sabe cuál sea la verdad? Acá en los comentarios Ponme de la forma En que tú estudias O tus cuates Cómo estudian O si nomás se la pasan acá Pasándose el examen En el WhatsApp O en el teléfono Acá Así Pásame esto Pásame las seis Pásame las dos Si te gustó Dale dedito arriba Si no te gustó Pues ponte estudiar No te hagas wey Ya ponte estudiar Para tu examen No estés viendo videitos En el YouTube Pero a todos Gracias por ver Otro capítulo De Papapaco Show Y recuerden Que así como todo en la vida Si el desmadre Nueva a ustedes Ustedes Vayan al desmadre No es que este pinche foco Hace un chingo de calor A ver cómo No es algo como mojado En el video No es que este pinche foco No es que este pinche foco